Bueno, como dice la bandera, la frase, en las buenas y en las malas mucho más. Felicitaciones. Gracias. Les agradezco por acompañarme siempre durante la lesión y apoyarme siempre. Dos goles metió este hombre en su vuelta, dos goles. ¿Cómo te sentiste estos 45 minutos, aparte de los goles, que bueno, es la frutillita, mientras muere un hincha atropellado por un auto? Y no, aparte de los goles, me sentí cómodo ya arrancar del entretiempo, te vas metiendo en el ritmo del partido, entonces es un poco más fácil que entrar de 10 minutos a 5. Pero, da, seguir sumando y ir mejorando lo que falta. Te vi activo arriba, incluso hubo para mí gusto dos penales que no te cobraron. Y capaz que se podrían haber cobrado, dudosos, pero se podrían haber cobrado. Y son los dos goles que metiste, vamos a sacar la cuenta, ¿no? Sí, sí. La verdad, un desahogo tremendo el gol, porque por cómo la vengo luchando y eso. Y estaba muy agradecido por la gente que me acompañó. Y contento. Ya nos hablamos con Conce, no quiso venir a la nota, le iba a convocar, pero no quiso venir. ¿Alguien o algo que te haya pasado por la cabeza después del gol, por todo lo que viviste, y todos los hinchas nos hicimos contentazos, pero por vos? Y nada, ella, de verla en el momento en que me rompí, de verla llorando, y está todo ese desahogo. Me acordé de ella, el gol fue para ella, y está para mi familia, que también estuvo ahí acompañando, la familia de ella, estuvieron siempre, y bueno, pero en especial para ella y las dos perritas. ¿Cómo es el gesto para que la gente lo vea, no solamente en la foto? ¿Qué significa ese gesto? Nada, es para ella, para que sepa que es para ella. Excelente, bueno, lo que se viene ahora es duro, pero bueno, a Torque por lo menos ya se lo sacó de arriba. Sí, sí, un rival difícil, que pelea más o menos por lo mismo que nosotros, y bueno, vienen partidos claves, y estamos por ahí prendidos. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.